Cada proceso de integración regional se puede ver, bueno, el vaso medio lleno, medio vacío. Yo hace algunos años, tres, cuatro años, lo veía medio vacío. Ahora en Centroamérica, en los últimos dos, tres años, lo veo ahora medio lleno. Es una región que se está desarrollando. Hay una toma de cociencia a nivel político de la necesidad y de la oportunidad de la integración regional. Se toma en cuenta el aspecto institucional, que justamente subraya usted en este informe. Es verdad que las instituciones de Centroamérica son bastante débiles, pero hay un proceso de reforma de estas instituciones que va a mejorar la credibilidad de estas instituciones, porque hay una toma de cociencia a nivel político que se está reflejando en procesos de reforma. Es verdad que hay una falta de agenda política, agenda institucional centroamericana, pero hay algo que se está elaborando precisamente ahora para responder a esta necesidad. Y hay a nivel de la región ahora mismo algunas estrategias regionales que se están elaborando y que se van a llevar a cabo en los próximos años. Por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, que es un aspecto sumamente importante y sumamente político. En materia de seguridad alimentaria, en materia de seguridad energética, hay todo este trabajo que se está llevando a cabo de preparación. Claro que falta todavía la ejecución, la implementación, pero hemos logrado alcanzar una etapa más avanzada, lo que hace algunos años no era posible. Y es precisamente lo que Europa trata de fomentar en sus relaciones con la región. 30 años que estamos presentes en la región, estamos muy orgullosos de haber contribuido al proceso de pacificación regional de los conflictos civiles en esta región. Fue una de las primeras, sino la primera experiencia de diplomacia común de los países europeos en la cual época. Europa, como saben ustedes, es uno de los pocos donantes que a nivel de cooperación tengan no solo estrategias de cooperación bilaterales con cada uno de los países, sino también una estrategia de cooperación regional para fomentar la integración regional, el desarrollo, el fortalecimiento de las instituciones regionales. Siempre Europa ha tenido una visión regional de Centroamérica. Además de las relaciones con cada uno de los países, siempre hemos tratado de fomentar un nivel mayor de integración regional y ahora la herramienta para hacerlo es precisamente este proceso de negociación porque es un proceso de negociación que se está llevando a cabo de manera biregional, de bloque a bloque. Si se toma, por ejemplo, el tema de la supuesta contradicción entre soberanía nacional de un lado, por otro lado, integración regional. Lo que ha demostrado la experiencia europea en esta materia es muy raro y muy interesante porque un proceso de integración regional no necesariamente debilitaba a los estados, sino que le podía fortalecer y reforzar. Simplemente porque la integración regional ha permitido a nuestros países, a nuestros estados, trabajando conjuntamente de superar los desafíos de la modernización económica, por ejemplo, lo que no hubiera sido posible para ellos de actuar de manera individual o de manera aislada. La integración regional sí puede fortalecer los estados y puede facilitar la aprobación por las poblaciones de algunas reformas de modernización económica. En el caso de Europa, es un elemento importante, una diferencia tal vez con Centroamérica. Tenemos esta política de fondos regionales, estructurales, como se llaman, que ha facilitado la reducción de las asimetrías entre países o dentro de los países. Como último punto, la posible contradicción entre la integración regional y la profundización de la democracia representativa o participativa también. El proceso de integración regional puede suponer también desafíos políticos si no se encuentra acompañado por una política de representación. La existencia de, por ejemplo, de un parlamento regional. En Europa ahora tenemos el parlamento europeo, asume este papel de representación y de control de lo que se está haciendo a nivel de integración regional. Y es muy importante, eso es la lección aprendida más importante del proceso europeo, de acompañar un proceso de integración regional por una política muy pedagógica respecto a la población para explicar la razón de ser de la integración. Si no, muy fácilmente se pierde la atención de la población y hay el riesgo de enfrentarse a situaciones muy difíciles como las que Europa se ha enfrentado en los últimos años con el proceso de adopción de su constitución.